Cazador de María Fulveda Cada vez que te vas, yo me quedo muy triste Y yo no sé qué hacer, si no te vuelvo a ver Cada vez que te vas, yo me pongo a pensar Si en algo te fallé, y quisieras perdonar Porque tú te vas, porque tú te vas Y yo te espero aquí, y ya no estás tú más Cuando volverás, cuando volverás Para ser feliz y no dejarte ir Desde Tlaxo Cazador Cada vez que te vas, no lo quiero aceptar Porque siento que tú, quisieras terminar Cada vez que te vas, siento en mi corazón Un vacío sin ti, que no tiene final Porque tú te vas, porque tú te vas Y yo te espero aquí, y ya no estás tú más Cuando volverás, cuando volverás Para ser feliz y no dejarte ir Y yo te espero aquí, y ya no estás tú más Y yo te espero aquí, y ya no estás tú más ¡Gracias! ¡Gracias!